¿Quieres descansar, padre? No, no, no. Ya descansé muchos años sin ti, hijo mío. Pero tú vives aquí. Sí, padre, es aquí. Tú puedes quedarte aquí si quieres también. Cuidado, padre. Cuidado, mi hijo. ¿Pueden servir? Entonces tú te volviste un hombre muy poderoso. Dios me ha bendecido mucho, padre. Padre, yo no logro creer aún que tú estás aquí. Ah, padre, que tú estás bien. Lleno de salud. Yo aún voy a tardar en acostumbrarme a tenerte así. Cerca de mí para poder abrazarte. Sí, María. Tendremos mucho tiempo para estar juntos. Los muchachos me dijeron, hijo mío, que tú te casaste. ¿Es verdad? Sí, padre. ¿Quieres conocer a tu nuera? Ah, por favor. Me gustaría conocer a tu esposa. Ve a llamar a Sedat. Sí. Ella es mi esposa. Hazle a ti. Pero qué belleza de criatura. ¡Qué linda, hijo mío! Entonces, ¿eres tú quien cuida a mi José? Usted es exactamente como lo imaginé. Añoraba tanto conocerlo, tanto. Entonces, siéntate aquí conmigo. Vamos a empezar a conocernos ahora mismo. ¡Qué alegría! Saber que mi hijo tiene una familia. Él siempre me cuenta las historias de cuando era pequeño y de cómo era vivir en Canaán. Tenemos una sorpresa. Padre. Él es Manasés, el promogenito. Y él es Efraín, el más chico. Vaya con el abuelo. Denle un abrazo muy fuerte. Efraín es más tímido, padre. catalán, queremos un abrazo mucho. Sí, sí. Es que no es así. Ese lugar. ¿Potifar? ¿Qué estás haciendo aquí? Sabes muy bien que los hombres no son permitidos en el harem Necesito que todas salgan del harem inmediatamente ¿Pero por qué? Por favor, hagan lo que les dije Desocupen el harem en este instante Recibimos un mensaje esta mañana Hay una amenaza de que fue implantado en el palacio Un frasco conteniendo piojos Sí, y por lo que todo indica, el objetivo es el harem Pero si se quiere, quedará aquí ¿Qué historia es esa, Potifar? Necesitaba hablar contigo Pero como probablemente tú no vendrías si yo te llamaba Dime qué quieres ¿Lo que quiero? Ayer me acusaste de no saber lo que quiero Muy bien Yo voy a decirte lo que quiero Yo quiero que tú Te quedes en Egipto Yo no quiero que te vayas Yo no quiero Dejar nada en mi estar Yo quiero conocerte mejor Y quiero que tú me conozcas Yo quiero que me des la oportunidad de probarte Que yo no soy lo que tú pensaste de mí al inicio Yo quiero conquistarte Y si no es pedir mucho Yo quiero muy pronto hacerte mi mujer ¿Quieres algo más? Sí Una más Bien Con argumentos así ¿Entonces aceptas casarte conmigo? No Aún no ¿Qué tal si empezamos por las otras cosas que tú tanto quieres? Hablando de eso Usted tiene que aclararme algo sobre el carácter de José de una vez por todas Sí ¿Cómo era José cuando era pequeño? ¿Él era bastante travieso? No José Siempre fue un niño muy bueno Nunca dio trabajo ¿No te lo dije? No me conformo Pueden llevarse a los niños Mira quién llegó, Efraín Buenas noches, mis nietos Buenas noches Buenas noches Descansa, mi amor Mamá los ama Hijos míos Tú no quieres descansar, padre Yo creo que ahora sí lo necesito ¿Sabes cómo es la gente vieja? Usted no es viejo Yo espero que José sea tan guapo como usted cuando tenga su edad Además de todo, es buena con las palabras Tienes que tener cuidado, padre Ella es peligrosa Después de esto voy a dormir aún mejor Voy a ayudarte a ir al cuarto Hijo mío Quiero pedirte algo ¿Será que más adelante podríamos tener una pequeña celebración? Es que Dina se va a casar con Amael ¿Hasta ahora, padre? Pues sí ¿Puedes creerlo? Pero no tiene que ser nada lujoso Es solo un festejo para recordar el evento ¿Qué pasa? Ya tenemos todo preparado ¿Tú crees, padre? Que al volver a ver a mi familia después de tantos años No iba a ser un festejo siquiera Haremos una fiesta nunca vista antes en Egipto, padre Para todos nosotros No iba a ser un festejo Gracias por ver el video 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 Te entrego a mi hija ¿Entonces es así como ustedes celebran el matrimonio en su tierra? ¿Quieres casarte conmigo de nuevo? Ellos están muy emocionados Ellos están muy emocionados Vamos, Damael, ya te hice esperar demasiado tiempo ¡Vamos, Damael! ¡Vamos a caer! ¡Nos vamos! ¿José, qué sucedió? ¿A dónde va? Fueron a la casa a consumar el matrimonio ¿Pero así? ¿En medio de la pieza? Ustedes, egipcios, tienen mucho que aprender aún ¡Pero, pero! ¡No! 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 ¿Ustedes se entendieron? ¡No se entendieron! ¡No! Fui a visitar al pobre hombre hoy ¡Pero él sigue igual! ¿Tú estás feliz con eso, no? ¿Cómo tienes el coraje? ¡No! ¡No! Lo único que le deseo a mi suegro Que por desgracia va a morir de una fuerte emoción Que sea por algo bueno Sabes que él muera con una sonrisa en su mostro En los brazos de anubis Lo único que le deseo a mi suegro Lo único que le deseo a mi suegro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tiene un lado más sensible? Las dos cosas. ¿Marianat sabe ese secreto? No. ¿Ella no lo sabe? ¿Cuándo me vas a creer, Kamesha? Existen partes de mí que solo tú conoces. Tú eres la única persona a quien yo me muestro... ...como realmente soy. Te voy a cuidarte. Ahora más que nunca... ...que te quedará sin padre. Yo no tengo esperanza de que él se recupere. ¿Y eso va a ser así? ¿Eres el sonido sacerdote? No. 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 Gracias por ver el video. Solo puedo llegar hasta aquí. Por favor, misericordia. ¿Cómo voy a atravesar el desierto? ¿Será que no ves que a Pepe me está sentenciando a la muerte, expulsándome? Y no permitiendo que me quede aquí en el Alto Egipto. Sí. Tú lo sabes. Y lo vas a permitir. No hay nada que yo pueda hacer. Yo recuerdo cuando tu simple presencia me engriagaba. Cuando estar cerca de ti era todo lo que necesitaba. Ahora. Todo eso parece tan insignificante. ¿Tú también lo crees? Nosotros cambiamos todo. Todo. ¿Para qué? Aquí hay víveres para algunos días. Es todo lo que puedo hacer por ti. Adiós, Teruel. No hubo manera. Él no la dejó quedarse. Ya es hora de que te presentes ante a Pepe. No hubo. No hubo. No hubo. No hubo. No hubo. No hubo. ¿Tienes alguna recomendación? ¿Algo que yo no deba decir o hacer en su presencia? Adorá, relájate. A Pepe no va a lastimarte. Aún no. Estoy bromeando. Vamos. Ahora tú sigues solo. Finalmente lograste llegar al Alto Egipto. Qué bueno que eres lo suficientemente prudente para tener miedo de mí. Eso ya es un punto positivo. ¿Estás preparado para servir y mostrar fidelidad al único y legítimo faraón de Egipto? Con todas mis fuerzas. Estupendo. Siento mucho que los embates que hizo en el pasado no hayan sido muy exitosos. Pero estoy aquí para hacer lo que necesite para que los futuros se lo sean. Los embates sin éxito no fueron obra de la casualidad. Fue a propósito que no funcionaron. Pero no necesitas entender ahora. Se si va a caer de una forma u otra. Y será cuando menos lo espere. ¿Cómo? Utilizando mi alma más potente. Ya te presenté a todos hasta Jesús, sacerdote. Ya puedes estar tranquila viviendo en el palacio. Gracias a los dioses, tú estás recuperado. Estoy estupendo, hija mía. Completamente revigorizable. Sí, Jeter. ¿Eres indestructible? Sí. No me estoy sintiendo muy bien. Me voy a usar algo. Avísame si alguien pregunta por mí. Sí. Te siento fabuloso como nuevo. Felicidades. ¿Ven qué? Sí. No me estoy sintiendo muy bien. Me tienes que dar guarida aquí en el palacio por lo menos hasta la noche. Descubrieron que soy aliado de Apepi y me están casando. Este es el único lugar donde no van a buscar. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿qué, qué, qué está sucediendo aquí? ¡Séñame! 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 ¿Trae un poco de vino? ¡Claro, mi amor! ¡Qué momento glorioso! ¡Qué días maravillosos Dios me ha proporcionado! Solamente Él, en su infinita misericordia, podría darnos este gran beneficio, y por las manos de aquel que pensé que había perdido. Hasta el día de mi muerte, yo voy a tener muchas razones para agradecer a Dios. ¡Espera! ¡Espera! Gracias por ver el video. 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 Gracias.